Bueno, ya estoy de haber bañado en esta deliciosa poza De pico bonito Los invitamos a todos a que vengan a disfrutar de Seisbita la Bella Y sus bellezas naturales Saludos pico Giovanni Bien, pasando la bien, comenzamos a ver Excelente, excelentísimo Vean ya Voy de acá Gracias por ver el video.